Bienvenidos a una nueva tutoría en línea de biología e introducción a la biología celular del programa UA21. Mi nombre es Natalia, yo soy docente de la materia y voy a estar a cargo de la tutoría del día de hoy que corresponde a la última tutoría de esta primera mitad de la materia que va a ser acerca del tema de citoesqueleto. Como siempre antes de comenzar les vamos a decir que estas tutorías no reemplazan a la lectura de la bibliografía obligatoria sino que ustedes tienen que completar y profundizar con los contenidos que se encuentran en el libro así que cualquier duda que les surjan tanto acerca de esta tutoría de los contenidos del libro así como también de los seminarios pueden consultarla en los foros específicos que están habilitados en el campus virtual. Ahora en primer lugar vamos a hacer un repaso de los temas que vamos a tratar en esta tutoría como podemos ver en la siguiente placa. En primer lugar y en el primer bloque vamos a definir qué es el citoesqueleto, cómo está compuesto y vamos a definir también sus principales características y funciones. En el segundo y tercer bloque vamos a profundizar un poco más acerca de cada uno de los componentes más importantes del citoesqueleto y ya en el último bloque vamos a realizar un ejercicio modelo de parcial. Vamos entonces ahora a comenzar con este primer bloque de la tutoría. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, el citoesqueleto es un armazón proteico filamentoso que se encuentra desplegado a lo largo de todo el citosol de las células eucariotas. Es muy importante que ustedes recuerden esta definición ya que nos da información muy importante. En primer lugar en cuanto a la composición del citoesqueleto nos dice que está formado por proteínas. En segundo lugar en cuanto a su ubicación ya que nos habla de que está distribuido o desplegado a lo largo del citosol y en tercer lugar también acerca del tipo de células en las que vamos a encontrar citoesqueleto que son las células eucariotas. Y bien como podemos ver en este esquema vemos entonces como todos los filamentos que van a constituir el citoesqueleto se encuentran desplegados formando una especie de malla o de red a ambos lados como vemos de la membrana plasmática. Ya vamos a ver entonces qué funciones va a desempeñar el citoesqueleto. Podemos decir que el citoesqueleto tiene principalmente dos grandes componentes que van a ser tanto proteínas filamentosas como proteínas accesorias. Como podemos ver en la siguiente diapositiva existen tres clases importantes que ustedes tienen que conocer de filamentos del citoesqueleto. Estas tres clases se van a denominar microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Ya vamos a ver que estas tres clases de filamentos van a diferir tanto en su organización y en su estructura, en su diámetro, así como también en las funciones que van a desempeñar a nivel celular. Ya las vamos a estudiar en mayor profundidad en los próximos bloques. Por otro lado dijimos también entonces que además de los filamentos el citoesqueleto está formado por proteínas accesorias. Como podemos ver en la siguiente diapositiva también las proteínas accesorias se dividen en tres clases. Las proteínas accesorias son aquellas justamente que van a asistir a los distintos filamentos del citoesqueleto para que puedan ejercer sus funciones correctamente y de acuerdo al tipo de asistencia que brinden van a poder clasificarse también en tres clases que son las proteínas reguladoras, las proteínas ligadoras y las proteínas motoras. En este caso vemos un ejemplo que es la proteína adineína, es una proteína accesoria que va a asistir como vemos a los microtúbulos en una de sus funciones que es la de trasladar distintas cargas, es decir distintas organelas o distintas macromoléculas a lo largo del citoplasma. Por último ya para terminar este bloque podemos mencionar cuáles son las principales funciones que desempeñan los componentes del citoesqueleto que ustedes tienen que conocer. Como podemos ver entonces en esta diapositiva el citoesqueleto y cada uno de sus filamentos cumplen diversas funciones que son esenciales para la supervivencia de una célula. Es lógico pensar que el citoesqueleto al formar un armazón a lo largo de todo el citosol de las células va a darles justamente un sostén, es decir va a tener una función mecánica. También va a contribuir a dar forma a las células ya sea a mantener una forma estable en aquellas células que requieran mantener una forma estable o cambiante en aquellas que también lo requieran de acuerdo a su función. A su vez como ya mencionamos participa en el transporte tanto de macromoléculas como de organelas de un lado a otro del citosol. Por su parte también va a contribuir a la movilidad de ciertas células que necesiten desplazarse y por último también va a ejercer ciertas funciones especiales en algunos tipos celulares particulares. Uno de ellos por ejemplo es en las células musculares esqueléticas en donde el citoesqueleto va a recibir el nombre de citomusculatura y ya vamos a ver qué funciones importantes tiene. Otro ejemplo también es el citosqueleto de las neuronas que va a ser muy importante para su función de conducción nerviosa. De esta manera entonces damos por finalizado este primer bloque en donde resumidamente y de manera general definimos qué es el citosqueleto, definimos cuáles son entonces sus principales componentes en cuanto a grandes clases o grupos y también cuáles son las funciones que desempeña en la célula. Los esperamos en el próximo bloque para estudiar un poco más en detalle a cada uno de estos componentes.